hola a todos bienvenidos nuevamente a mi canal en esta oportunidad como pueden ver acá en el vídeo les traigo lo que van a ser las compras de este mes verdad en el mes de septiembre he comprado algunas cosas de casas algunas cosas para cuidado corporal y bueno quédense ver el vídeo ok vamos a empezar por los productos de cosmética primero que nada he comprado este pote panten champú panten provee acá pone nueva imagen y es un champú que dice que es dos en uno el champú con acondicionador para el cabello pone cuidado clásico y que deja el cabello brillante es este pote de champú trae un litro como saben a mí no me gusta mucho panten pero bueno la situación de acá de venezuela del país me ha obligado a comprar este tipo de producto porque es lo único que se consigue y bueno espero probarlos a ver qué tal y luego les contaré aunque tengo mis reservas con este producto pero no me quedo de otra en la misma onda de productos del cabello compré este acondicionador cuidado y control de volumen es un acondicionador de abón de la marca advances técnicas o técnicas avanzadas que me gusta mucho y está la gama marrón este champú lo he utilizado y verdad que me gusta mucho también utilizar el acondicionador como saben yo varío los champús entre uno y otro o los acondicionadores y bueno nada este acondicionador me gusta mucho acondicionador que verdaderamente controla el volumen y te da una apariencia muy buena al cabello voy a utilizarlo de hecho ya lo utilizado pero luego voy a esperar a ver si consigo el champú porque sólo estaba el acondicionador y bueno nada luego les contaré pero por los momentos bien que me gusta también compré este gel de ducha de la marca cottage y es un gel exfoliante pone acabas gordas de azúcar y violeta o violeta dulce es un gel que viene así tienen pequeñas partículas es pequeñito pero tiene buena pinta tiene muy buen aroma y bueno como saben que no se consigue tampoco jabones tuve que tomar esta opción de jabón líquido y bueno nada probaré y les contaré de la marca de jabón también compré este tónico que estaba en remate y es un tónico de la marca solúteon plus y dice que te hace una limpieza profunda es un tónico facial que es libre de alcohol y bueno nada es un tónico así normalito y es de la gama vieja de solúteon que ya la descatalogaron o le cambiaron la imagen y nada yo compré esto aproveché en una hoja de ofertas que venía y bueno nada lo adquirí es un tónico que ya he usado y que me gusta también muchísimo de jabón también compré este talco desodorante de el aroma mesmerice para caballero un aroma para caballero y bueno nada que me gustan mucho los talcos de jabón yo los utilizo para completar lo que es la rutina de aroma de aromatizar el cuerpo verdad y me gusta mucho la gama entera porque con esto yo lo que hago es que me colocó el desodorante me colocó el talco me colocó la colonia y el olor se perdura en el cuerpo por mucho más tiempo a mí me gusta mucho y bueno es un talco normalito de jabón también compré esta mascarilla chicas y chicos que es un tratamiento ultra nutritivo y dice que le devuelve al cabello su vitalidad verdad le devuelve la vitalidad y bueno es nada es esta que dice que tienen morrocan oil o aceite de argán y que tiene un ph bajo esta viene así es una pastita blanca bastante espesa tiene un aroma bastante rico muy peculiar de la marca de bond technique es de la marca bond technique y esto viene también con un serum que ya lo tengo y que no lo he probado voy a ponerlo a prueba a ver qué tal y les contaré diabón también compré para cabello y este es un de la gama natural verdad esto es una crema para peinar con efecto brillante para todo tipo de cabello como saben bueno tengo ya mucho tiempo utilizando cremas de peinar diabón me gustan mucha esta no era que me fascinara pero estaba en una buena oferta y la aproveche es una cremita que tiene una textura muy suave y ya la he utilizado anteriormente y bueno voy a tenerla allí como un repuesto para aplicar cuando lo necesite también en esa onda de cremas para peinar compré esta también de la marca bond natural y es esta que es nutritiva que dice que tiene leche de coco y banana es una crema un tratamiento sin enjuague y chicas este tratamiento me encanta de verdad que me gusta mucho porque huele riquísimo te deja el cabello súper suavecito te le da nutrición de verdad que si es nutritivo y también es una crema para peinar que bueno tiene un cierto tiempo de duración y que me gusta muchísimo el acabado que es en el cabello yo también la he utilizado y por eso repetí diabón compré este gel para después de afeitar o un after shave que es de la marca modern style del aroma modern style y es una marca nueva de perfume esto está en oferta también lo estaban rematando y lo aproveche es una cremita que es muy humectante hidratante y que sirve mucho para colocársela después que uno se afeita te quita todo lo que son los picores los ardores y las rojeces y nada que me gusta chicas a veces también lo utilizo como una cremita para las manos para el cuerpo para potenciar también el aroma del perfume me gusta mucho entonces también hace las veces de cremas perfumadas para caballero de la marca de stan home compré dos cositas y fue esta la skin glow skin glow plus y es una crema exfoliante y suavizante para el cuerpo esta crema me encanta este formato me gusta más porque es más cómodo y nada esta crema es una crema que se utiliza para este levantar las células muertas de los las zonas de los de los talones de la zona de las rodillas y los codos también se puede utilizar para cuello entre piernas y está lo que te hace es una exfoliación suave y te levanta todas las células muertas te quita todo lo sucio y es una crema que me gusta mucho la estoy utilizando desde hace años de hecho mi mamá la utilizó mi abuela la utilizaba y ahorita bueno ha pasado generación generación y me gusta esto lo que utilizo yo para blanquearme codos rodillas cuedo cuello perdón y me va muy bien me encanta es una tradición ya en familia también de stan home compré esta crema que es un gel intensivo corporal que tiene aceite de menta y este gel lo que hace es que te ayuda a moldear tu figura te ayuda a contornear a quemar un poco la grasa no lo he utilizado pero tiene muy buena pinta tiene muy buen aroma me gusta mucho como como huele ya lo probé y bueno nada que voy a aplicarlo voy a utilizarlo y luego les estaré contando por aquí o por las redes sociales de stan home repuse este recipiente que es un recipiente salen más se llama y verán este es un recipiente para el limpiador el concentrado salen más verdad esto lo que se pone en el tanque de la poceta y el salen más un producto que yo les he mostrado por allí muchas veces están aunque siempre lo compro esto seguida en el tanque de la poceta chicos y esto va desprendiendo el líquido que le colocamos aquí y me encanta te deja el tanque perfecto con un aroma muy suave fresco depende el salen más y se va dispensando muy bien acá pone que este 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 envase lo que ayuda es que se disperse o se dispense bien el producto y nada me encanta y por supuesto que lo repuse porque el otro se me dañó de abón compré este cepillo para la ducha es un cepillo para ducharse estos que vienen así verdad muy básico me gustó este había uno verde y este azul me gustó este de color azul y bueno nada para reponer el destanjón que ya se me había acabado estos se consumen súper rápido no lo había repetido por eso porque son como desechables y el destanjón me duró muchísimo ya tengo como un año y medio con él pero debo cambiarlo y bueno nada que este cepillo siempre es ideal para la ducha me gusta para esfoliar me rascarme la espalda y todo eso y me gusta esto que ven acá también lo compré en abón y es un neceser o un un bolso de viaje para caballeros verdad es así viene así vamos a abrirlo para ver también estaba en una oferta estaba de remate y lo compré por eso mismo porque tenía muy buena pinta y me hacía falta un bolso para guardar algunas cosas miren cómo viene es este que viene así está de lo más bonito acá tiene su guindador para llevar y bueno es así se abre por acá viene así y tiene un bolsillo por este lado también para guardar cosas más pequeñas y bueno nada que está muy bonito acá pone abón y pone el riff está muy chévere y de verdad que sí espero aprovecharlo me hacía falta y abón también me regalaron no sé no recuerdo por la compra de que me regalaron esta bandana de año clínica y bueno nada es una bandana de estas que se coloca en el cabello para cuando te colocas crema quieres retirarte el cabello de la cara eso ya me hacía falta porque la que tenía que era de esta es un camión regalabra muy fea esta es de año clínica y viene así pone un cierre mágico por aquí atrás y está muy bien está muy bonita tiene buena pinta capone que es de ama de casa no sé si pueden verlo y bueno nada le daré mucho uso porque me hacía falta una de la marca de herva life compré esto que son unos batidores que me llamaron mucho la atención es un batidorcito que viene así en su estuche chicas miren esto está de lo más práctico trae esto y trae estos dos aparaticos acá verdad que se supone que trae uno y trae un repuesto y esto se supone que lo colocamos acá y si lo colocamos pila él debería girar verdad es así y esto se supone que es para los batidos para batir cualquier complemento no solamente de herva life puedes batir un café con leche un leche cao un toddy un té cualquier cosa verdad y está genial para tener la cocina para casos de emergencia y para resolver cosas así rápidas verdad que me gustaron mucho y me pareció que los precios estuvieron muy accesibles en abón también compré esto miren esto es para la crema dental que bonito es una ranita verdad y se supone que uno va metiendo por acá la crema dental y la crema dental se va dispensando algo así acá ponen las indicaciones y es un exprimidor me gustó mucho y creo que estaba en remate en abón algo así los estaban comprando yo compré tres yo compré tres y los otros dos uno se lo regalé a mi hermana y otro se lo regalé a mi sobrino y está lo más bonito me parece que como para tenerlo así está muy bien es muy práctico en saizo compré esto miren esto es una bolita de un set de colas de elásticas verdad para recogerse el cabello y tal que viene en varios colores tiene morado gris negro fucsia y está muy bonito me parece que está muy bien y bueno nada es bueno porque tengo reponer las colitas que ya se me estaban acabando y me parece que estuvo muy bien de precio y todo y por eso lo tomé en abón compré esto que es una bolsa para plancha de cabello me parece que está muy bien es para aportar la plancha esto está muy grande verdad yo tengo una plancha no tan grande yo lo compré para meter una planchita que tengo pero está muy bien y viene así se ve muy cómodo por acá se abre tiene un cierre mágico y allí vamos a destaparlo para que vean y allí metes lo que es la plancha directamente se supone que es para que la proteja no se te raya no la tengas por ahí tirada y es como miren esto el color está de lo más bonito y viene así acá podemos meter lo que es la plancha y todo eso para que se podrá meter ganchos colita algún cepillo peine que utilice y me parece que está genial lo puedes pintar así está muy bonito ok de cosas de casa compré estos set de imanes miren qué bonito esto lo compré en jade jade como saben también es una venta de catálogo de productos por catálogos y venden cosas de cosmética también venden cosas del hogar electrodoméstico etcétera y miren esto compré este set de imanes estos que son de paletas simulan unas paletas de lo más bonito y esto que simulan cócteles unos cócteles también así que si guardados en fruta también de lo más bonito y bueno nada me gustaron los dos y que yo los voy a probar y luego les dejaré por aquí alguna foto y algo así como quedaron ok chicas el resto de las cosas que compré fueron cosas de casa del hogar y bueno fueron también algunas en abon otras fueron en jade y otras fueron si abon y jade básicamente y bueno tengo estas flaneras que están así como un poco fea pero era porque estaban en remate me imagino que la mercancía vieja y esto son estas flaneras que están de lo más bonito vienen bonitas vienen cuatro miren esto miren estas cuatro así y son básicamente de colores viene azul amarilla verde y roja yo voy a sacarles la verde y la roja para que vean viene en su botecito y miren qué bonitas están son así trae su tapita o puede ser así también uno hace los flanes acá y los guarda el botecito también me parece que está de lo más bonito para hacer cualquier cosa poner algún pasapalo incluso tendría que haber porque no sé si se pudiera poner una velita acá y miren están de lo más bonito también se puede colocar así al momento de que los sirves y me gustó mucho aproveché esta oferta desde hace mucho tiempo que salieron en abon yo las había vendido y bueno quería tomar unas para mí en esta oportunidad bueno fueron estas y las aproveché me gustó de jade también compré estos contenedores o conservadores que son de vidrio y vienen de tres tamaños este es el tamaño grande hay un tamaño mediano y un tamaño pequeño que se los iré enseñando ahorita éste lo compré por parte verdad no quiero decir lo que se los compré todo el mismo momento sino que los compré en tres pedidos entonces el primer pedido compré éste el más grande y vamos a destaparlo para que vean cómo es es un contenedor de vidrio con la tapa plástica y es éste que ven acá chicas éste es con la tapa verde se llama la tapa dice lucensi y miren lo que sí noto es que son muy 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 el vidrio es muy finito y bueno hay que cuidarlos mucho porque se puede en un contenedor que se pudiera partir muy rápido la tapa bueno no me gusta mucho porque es plástica pero sin embargo sabemos que bueno estos son productos que se utilizan para tenerlos momentáneamente porque bueno hay que cuidarlos muchísimo entonces este es el grande luego está el mediano que es este igual verdad viene así igual viene en su cajita con su su papel protector y este de burbuja este es naranja igualito la tapa es plástico el contenedor es vidrio se abre así está muy bonito para guardar cualquier cosa guardar pasitas guardar maní almendras cualquier cosa que queramos conservar a mí me gusta mucho para esto y bueno está bien me parece que para el costo están muy bien y por último está este que es el más pequeñito es un contenedor así verdad igual el mismo cuento chicas y este es como un color rosa sin rosa claro rojo rosa no sé y bueno es pequeñito también para guardar cualquier cosa el vidrio es un poco débil no sé es como muy frágil hay que tener mucho cuidado porque esto se cae y se volvería nada pero están muy bonitos los tres contenedores y bueno me gusta en jade también compré esto que es una mantequillera de cristal también de la marca culinari y se las voy a mostrar es para meter la mantequilla yo no la compré con este fin seguramente meteré otra cosa allí incluso no sé si la pondré en mi peinadora para ver cómo luce y tal bueno viene así toda muy acomodada verdad con su su protección en anime esta es la tapa miren qué bonita está es como una tapa de donde se sirven este los postres y eso está muy bonita y luego viene la parte de abajo qué es esta es la parte de abajo y el conjunto se vería así chicas yo no creo que la tome para poner pantequilla seguramente pondría allí otras cosas la pondría así como les dije sobre mi mesa de noche mi peinadora no sé y allí tendré cualquier adorno cualquier cosita para este darle un estilo así como más vintage más de gourmet no sea a la peinadora y me pareció genial muy bonita y luego les mostraré foticos cómo quedó el adorno que pienso hacer con esto en jade también compré estas cucharas medidoras y no me van a decir que no están bonitas estas cucharillas medidoras y miren qué bellas y coloridas está me gusta mucho porque está la sacaría que la sacar de este anillo la meteré en un pote para ponerlas como adorno en mi cocina porque tiene un colorido muy bonito y viene viene desde una cucharada de 15 mililitros media cucharada de 7,5 mililitros un cuarto de cucharada de 1,25 mililitros media cucharada de 2,5 mililitros y una cucharada de 5 mililitros una cucharadita ahora son cucharadas y entonces está muy bien el precio está muy bueno y muy bonita allí mismo en jade también compré este set que estaba muy bueno de precio me pareció que estaba bien y es un set de 2 ht los miren vienen así y este es bueno para quemar las esencias ustedes saben y bueno vamos a abrirlo para que vean es de cerámica pone que es de cerámica los acheteros de cerámica viene así todo muy bien guardado en su bolsa vamos a sacar primero uno viene con su papel verdad y miren está de lo más bonito tiene un diseño como de flores así también en el estilo vintage está este que es como un verde azulado tirando así de tonalidades verde acuamarina tiene aquí como un diseño de rosas está muy 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 bonito y vamos a mostrarle el otro el otro es como un estilo más marrón amarronado también como un verde pero tirando más un verde oliva amarronado tiene este este estilo es más abierto acá y bueno viene igual aquí trae directamente lo que es la tacita donde se quema el incienso pegada y los dos tienen esta pinta lucen así uno es como más mate este es más mate y este es más brillante y están de lo más bonito y por último pero no menos importante compré este jardín zen es un jardín que se utiliza saben para hacer meditación y tal tener aquí todo lo que son las piedras que representan el universo y bueno este es un jardín que me encanta este jardín lo compré también en jade está muy bonito voy a destapárselo para que ustedes lo vean bueno todo básicamente viene así cerrado yo no lo he armado ahora trae que si la arenita sus lotos las velitas acá trae su tableta luego yo les voy a dejar una foto para que vean cómo queda por esta de lo más bello me gusta mucho y es como para ponerle un sitio así que adorne y bueno está espectacular y luego les mostraré y bueno chicas con esto quiero decir que termino lo que fueron las compras de este mes fueron muchas cosas sin embargo trate de que fueran cosas que me hacían falta pero siempre se cuela algún capricho y bueno nada espero que les haya gustado que dejen sus comentarios que le den like y bueno cualquier duda comentario no olviden dejarlo por aquí abajo en los comentarios en la cajita de información tienen mis redes sociales y otras cosas que pueden ver chao nos vemos y que esté muy bien un beso